Escándalo en Independiente, casos de prostitución con chicos que viven en las pensiones, escándalo en el fútbol, escándalo en la formación de los chicos que viven en estas pensiones. ¿Por qué lo tienen que hacer? ¿En qué condiciones están? ¿Es un depósito cuando lo van a dejar a los chicos? ¿A cargo de quién se forman estos chicos? ¿Están secuestrados? Entre comillas. Es muy fuerte la palabra secuestrados. ¿Quién se hace cargo de todos estos 20 chicos, un árbitro detenido? Y esto dicen que es la punta del iceberg de lo que se va a empezar a destapar. ¿Pasa solo en Independiente? ¿Fue el caso testigo? ¿Tendremos en las próximas semanas muchos otros casos que tengamos que lamentar? En el programa de Ciudad Humana, los lunes a las 4 de la tarde, entrevistamos a Diego Capelletti. Él es formador dentro de Creciendo con el fútbol. Y él está muy en contra de estas pensiones porque justamente hacen que los chicos se desarraiguen de sus familias. Y eso cuesta un montón. Por eso apostamos siempre, desde Ecomedios, a la educación, al estar con la familia. Más allá de que sea pobre, que sea rica, que quede cerca, que quede lejos, la familia tiene que estar acompañando. Uno de los ejemplos que ponía en el Club Parque, como jugadores como Sorín, como Riquelme, como Redondo, muchos salieron de ese club, de esa institución tan buena que trabaja junto y para los chicos. A la hora de formar hay que tener en cuenta a la persona, no solo la plata que viene atrás o la futura venta del jugador que va a salvar a la familia. Hay que tener en cuenta el chico, hay que tener en cuenta el padre, la madre, mejorarle el estilo de vida. El club, en vez de gastar plata en cocinero, en la formación de la casa, de donde vive, tendría que formar y darle la plata a la familia para que mejore. Ir gastándolo a cuenta de lo que puede llegar a ser una venta, futuro, pero si mejora la familia el chico va a estar más contento. Poníamos el ejemplo del desarraigo, cuando un docente cambia, cuando un político se va de un lugar a otro, o una empresa misma, te cambian de gerencia y tenés que ir a La Pampa, por ejemplo, hay un plus por desarraigo. Y el nene, y el chiquito de 10, 14, 15, 16 años que viene de corrientes, de misiones, de posadas, de alguna provincia argentina, y viene acá a Capital Federal que no conoce nada, que no conoce a nadie, y queda solo a merced de estos inescrupulosos delincuentes que tenemos que empezar a decirle basta, con los chicos no, no se juega, con el fútbol no. El fútbol tiene que transmitir valores, solidaridad, tiene que transmitir respeto por el otro, trabajo en equipo, eso es lo que tiene que transmitir. Por eso, muchas veces el rugby, junto a la Fundación Rugby Sin Fronteras, nos daban estos ejemplos de unidad el tercer tiempo. ¿Cuánto tenemos que aprender los que nos gusta el fútbol, de deportes como el rugby y estas organizaciones que lo siguen a cabo? Les dejo la invitación para los lunes a las 4 de la tarde en Ciudad Humana por Ecomedios AM 1220.